El oro y gris El oro y gris Y tu melena como un cálido trigal Iba encendiendo sin querer A mi sereno atardecer Que iluminaste Que breve fue la flor de la ansiedad Y tu temor en nuestro amor Pequeño mío Sentimental Ardiente rosa De mi rosa Estoy poblada de tu ausencia Y este dolor me hace feliz La calle es niebla y cerrozón Y mientras digo mi canción Lloviendo está en mi corazón El oro y gris Estoy poblada de tu ausencia Y este dolor me hace feliz La calle es niebla y cerrozón Y mientras digo mi canción Lloviendo está en mi corazón El oro y gris Y este dolor me hace feliz El oro y gris Y este dolor me hace feliz Y este dolor me hace feliz Y si te pierdas El oro y gris